Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo Vi tus lágrimas y escuché tu genido En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono Yo he visto las luchas que estás pasando Y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando Son momentos tan difíciles que hasta piensas así Ciertamente al Dios que sí no se olvidó de mí Hijo, yo no te olvidé ni jamás te abandoné Y sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti Y una gran victoria tengo para ti En las horas de angustia yo estaba a tu lado Y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado En los momentos más difíciles yo fui tu abrigo Y tu hermano, tu Dios, tu padre, tu amigo Recuerda cuando del mundo con amor te llamé Antes que tú me amaras yo primero te amé Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé Entre los muchos que llamé a ti te escogí Hijo, yo no te olvidé Ni jamás te abandoné Y sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Hijo, yo no te olvidé Ni jamás te abandoné Y sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Y hoy una gran victoria tengo para ti